Cordial saludo, les habla Betty Zorro. Me encuentro en la superintendencia de notariado y registro. Continúo con el proceso que adelanté siendo congresista contra el abuso del impuesto predial en el municipio de Soacha. Acabo de erradicar un nuevo oficio a la superintendencia para que nos dé las respuestas inmediatas frente a lo que nos ratificó de los hallazgos del abuso que efectivamente se hace en Soacha. El alcalde de Soacha hoy amenaza a 300 inmuebles de embargarlos por evasión del impuesto. No, es por abuso, la gente no tiene con qué pagarlo. Se va a estallar una bomba social en el municipio de Soacha y una bomba económica. Por eso estamos aquí, continuando con nuestro proceso.